Viste que trae este... Están ricos, están los venden aquí enfrente de mí, moncha, a ver. Lo hice y luego tengo que más comer, Paquito. Pero bueno, vámonos a algo. Usted preguntaba ayer, entre tú y yo, Esteban, que comentábamos mucho, de esta ley magna, que ojalá que sí se llegue a aprobar totalmente, tanto para hombres como para mujeres. Y aquí nos dimos a la tarea de saber qué es, de qué se trata esta ley. Porque es importante que usted esté informado. Vamos a verlo. A principios del mes de marzo de 2022, Sasha Sokol desató un escándalo en redes sociales al denunciar la relación sentimental que tuvo con Luis de Llano cuando ella tenía apenas 14 años, mientras que él tenía 39 años. En ese momento, la cantante demandó al productor por daño moral y hasta la fecha esta ha logrado ganar dos instancias. Sin embargo, en medio de este proceso legal, Luis de Llano ha promovido la ley Magno. Pero, ¿de qué trata dicha ley y misma que también es apoyada por Héctor Soberón? Las reformas de la ley Magno proponen que se procure la presunción de inocencia en los casos en los que se acusa a un hombre de cometer delitos de género y que los presuntos culpables accedan a juicios justos. Además, que los juicios en contra de los agresores se basen en pruebas concretas y en todo momento se mantengan como confidenciales las acusaciones hasta que hay un veredicto judicial. Esto con el fin de prevenir que la reputación del acusado se vea afectada. La ley Magno busca garantizar juicios justos y basados en evidencias, aunque críticos señalan que esto podría limitar la capacidad de las víctimas para hablar públicamente y buscar apoyo. En resumen, dicha ley se centra en proteger a la presunción de inocencia, hacer juicios basados en pruebas y que las acusaciones se mantengan en total confidencialidad. Para Chismorreo, Ángel Álvarez. Chismorreo Pues esperemos que haya quedado mucho más claro esta ley Magno, que es muy importante, porque además, ¿sabes qué es lo básico para mí? Que sea para ambas partes, porque de verdad, nada más de un lado, pues está muy... esto está... y no lo hizo Luis de Llano. Eso ya estaba trabajado. Le digo una cosa, señor Lavalle, no va a proceder. ¿Tú crees? No va a proceder, ¿por qué? A ver, cuénteme. De las tres comentarios que nos hace nuestro compañero Ángel Álvarez con respecto a esta nota. Uno, la presunción de inocencia. Esa ya existe. Se supone. Exacto. Constitucionalmente y en todas las leyes ya está la presunción. ¿Por qué vamos a hacer una ley en donde se tenga que exigir algo que ya te dice la misma ley? Oye, usted va a llorar. A ver, hermano. A ver, así que se cumpla la ley. Esa es la uno. Eres culpable hasta que se demuestre lo contrario. Pero en Estados Unidos eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. La presunción de inocencia. La número dos dice que haya un juicio justo para todos. La palabra juicio y la palabra justo tienen el mismo origen. Es decir, es un pleonasmo. Juicio justo. No se puede tratar de promover juicios justos. ¿Eso estaría diciendo que hay juicios injustos? Sí. Y sí, pero ante la ley y en la propuesta de ley, no en la realidad. En lo que dicen las leyes no hay. Bueno, puede ser. Entonces está mal esta ley, Magno. Y solamente hay una que me llama la atención. Que las acusaciones sean confidenciales. Es decir, matar toda la acusación social. Todas las redes, toda la parte pública. Pero desafortunadamente, y bien lo dice la nota, muchas de las víctimas no ven que su caso camine hasta que lo hacen público. Entonces a mí me parece que esta ley, Magno, discúlpeme, pero es una santa tontería y pérdida de tiempo. Pues yo te voy a decir, quién sabe ahora, te voy a decir que por muy público que lo hagas, se han hecho muchos casos públicos y perdón, pero no les dan solución. Peor aún, imagínese, si haciéndolo público tampoco ven justicia. No hay justicia. Pero es como dice Ivonne, aquí somos de primero marzo y después de igual. Juicios injustos. Ajá. O sea, luego cuánta gente inocente pasa 10 meses, 11 meses en la calle. Esperando un juicio. Tres años, 20 años. Y hay, ¿qué cree que eres inocente? Y ni perdón te dicen, ni perdón. Mucho de la ley Magno va dirigida a los ataques públicos. Los ataques en redes, en donde... Y eso sí lo decía muy bien Héctor Soberón ayer. Hoy si un hombre habla mal de una mujer, atacan al hombre. Si una mujer habla mal de un hombre, atacan al hombre. Eso es lo que ha sucedido. Pero que además dicen que es hijo de hijo porque dicen fulana que... Por estas situaciones donde creo que... Yo lo que promovería son consecuencias más graves por decir mentiras. Eso es lo que sí yo creo que sería una validez. Pero es que eso está muy difícil de comprobar. ¿Cómo lo compruebas? Pues si ya en el juicio se comprobó que el señor no la violó y usted dijo que fue violada, entonces va a haber consecuencias para... Es que hay muchas cosas que ya es tu palabra contra la mía. Sí, 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 sí. Es que ahí es donde sí creo que podría haber algo. Pero bueno, como esto me altera, vamos a inflar, vamos a chopar que es jueves. Vamos a seguir firmando calendario. Vamos a poner a comenzar porque yo... De una vez. Ahí está el plumón. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el firmetón? ¿No sé?